¡Basta más orinar el sombrero! Parece que has causado un buen talento. ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia. Y tú todavía. ¡Basta más o menos! ¡Eso ha sido real! ¡Vuelve, traidor! ¡A por él! ¡Será lento! ¡Buenísimo! ¡Sacorad! ¡Buenísimo! 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 ¡No te alegra que estemos aquí! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Nosotros venimos de aquí. No puedo acompañarte, padre. Valor, hijo mío. Tú, Esperai. Esta vez de vuelta, cuando esta maricilla llegue a mí. ¿Y Arnaud? ¿Nada después? Sí, padre. ¿Qué tal dices? ¿Qué tal dices? ¿Qué tal dices? ¿Arnaud? ¿Qué tal dices tú? Liz, discúlpame por no dejarte morir. Perdóname por preocuparme por ti más que por matar a Germaine. Pensaba que queríamos lo mismo. Yo te quería a ti. No puedo soportar que mi irresponsabilidad matara a tu padre. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido para inventar mi error y prevenir que vuelva a ocurrir. Seguro que tienes algo en mente. ¿Qué es? París está cayendo a pedazos. Germaine ha llevado a la revolución al grado más alto de corrupción. Las guillotinas están funcionando a todas horas. ¿Y qué pretendes que haga yo ante eso? El Arnaud al que amo no me habría hecho esa pregunta. Sé que no eres así. Vuelvo a París. ¿Quieres venir? Debo hacer una última cosa. De acuerdo. Voy a organizar el viaje. Ten cuidado. Que no te cojan. De acuerdo. No te cojan. De acuerdo. Ya puedes. No te cojan. No es tan como. No te cojan. ¿Va a la que tú, o becas, o no te cojan? No te cojan. No te cojan si lo de eso. No. Mira en qué lío nos has metido ahora ¡Callad ahí dentro! Así que... A esto ha llegado Francia ¡Los parásitos exprimen la revolución hasta las últimas! ¿Matar a Latosh? ¡Los hermanos y hermanas de la revolución necesitan poder! ¡Todos ahí seguís! ¡Acaprando y escondiéndoos como ratas! ¿Y por qué? ¡Porque sois unos avariciosos! ¡No sabéis apreciar! No puedo hacer esto No, no puedo hacerlo Bueno, sí que podía Sí que podía ¿Despedido? ¿Pero por qué? Monsieur Latouche Su informe tenía numerosos errores Señor, comprobé los números tres veces No hay ningún error Desaparecieron 10.000 libras de las arcas de su majestad Lo siento, Latouche Adiós ¡Adiós! Monsieur Latouche Me han dicho que eras del fisco Sí, señor Bien Me serás útil entonces Es parasitismo, simple y llenamente ¿Qué es eso? Son los canallas engreídos Que solo se preocupan por sí mismos en lugar de trabajar Si supieras todas las cosas que oyen las ratas del jefe Cuéntame más cosas sobre ese jefe Muy bien Que el padre del entendimiento nos guíe Que el padre del entendimiento nos guíe ¿Qué desea que haga, gran maestro? Pondré sus servicios a disponibilidad de nuestro agente en la convención ¿Le Pelletier? No, Le Pelletier es útil, pero no es nuestro único aliado en el gobierno Monsieur Latouche Le presento a Monsieur Maximilien de Robespierre Monsieur He oído que Versalles está repleto de parásitos No, Le Pelletier Vale Y si no sale bien, sufrirás daños en el hipocampo Y habrá que alimentarte por bien A menos durante el resto de tu vida ¡Qué guapo! Mejor dejamos ese tema, ¿vale? Vale Vale Puede que esto te resulte familiar Estamos en el París medieval a finales del siglo XIV Estás fuera de los muros de la ciudad Encuentra el modo de volver ¡Eco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Tú sigue corriendo Tú sigue corriendo Tú sigue corriendo Bien iniciado, acabemos con esto Ya casi estás Todo ha cambiado desde que te marchaste de París Nos queda mucho por hacer Y seguimos sin tener rastro de Germain Eso no es del todo cierto Tengo un nombre ¿Cuál? Robespierre Vale Alergia Oh ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es todo esto? Robespierre Ha decidido que hoy es el festival del Ser Supremo Un necesario tributo a la virtud de la nación y al deber del ciudadano Eso me resulta familiar Si te refieres a la doctrina templaria Es una interpretación libre Será imposible acercarse a él con todo este alboroto Será mejor que nos retiremos y hallemos otra oportunidad Veo que no has perdido la lógica asesina Tengo un plan esta vez ¿Y en qué consiste? Piensa como un templario Bueno pues yo te sigo Increíble No éramos racionalistas ahora ¡Viva la libertad! 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 Como si no se refirieran a Robespierre con eso de Sol Supremo Yo la tengo que seguir ¿Y ahora? Robespierre es impenetrable Tiene a la mitad de la guardia desplegada Es imposible acercarse a él Justo lo que dije Pero no es tan popular como antes Las purgas, lo del Ser Supremo Si logramos desprestigiarlo Está acá Este espectáculo público es el escenario perfecto Exacto Si se le ve como un lunático peligroso Su poder se evaporará como la nieve en abril Pero necesitamos pruebas claras Creo que sé por dónde empezar ¿Vienes? Te veré luego Tengo que encargarme de mis asuntos Ok ¡Vamos! 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 Vale, ya lo he visto ¡Gracias!